Buscando todo el rato, no creo en nada, ni en mi ni en el rapa Comiendo mundos pa' cagar duro y reventar todos esos muros En el día en que salgo del bajón, vidas entre cuerdas que se tensan y se mojan Según o no me des, o me deman, o me de eme Me sudan chochos y tú vas de bokeh Esto es arte, he salido a las tres, si ves pero te aguanta O no vengas de gato acá, bloque en el costado como canto Machándome los ojos con pintura si hay garantizado high Clavos con azúcar en tu nuca, barcados de palabras en etapas en que mamá mejor no mira las caras Cargas y avalanchas que vendrán de buena, espéralas con una flor Que te viene el putri de hoy cancino a mundo, walker del fondo Comete mi estado y dime quién coño está mejor, yo me conformo Con no acabar la búsqueda con solo un triste encuentro Asustado 24 del tormento, en las pilas no hay tiempo Hoy me miré en el espejo y tras mis ojos vi el futuro En tonos rojos oscuros, en todos los callejones Hay ratas que se sienten observadas por el búho Demasiados cabrones luego el dúo No existen parámetros dúo, te sometes o te meterán kilómetros en dúo Yo exprimo el suelo y sale jugo Obseso veo anexo al ver esos versos regresar al folio Jefe del desastre que me absorbe solo por la urbe Ya no quedan las tres solo nubes entre la sombría Subo, mi enfermedad habla por sí sola Sigo la cadencia de las olas, cuellos que acarician soga Vimos entre llamas de hora Ciegos por la salna, manalodio y luego por tu calle aflora Esta densidad en la inmensidad perfora Calmo la ansiedad con droga Soga Bueno... ...te duele... Te duele 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 Gracias.